Si, sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Ay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y el mundo al andar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios Él está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella honra, ella ríe y cumplea, que enfrenta al infierno y disipa el mar. Ay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios Él está aquí. Ay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios Él está aquí. Ay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios Él está aquí.